Veo tu casa desde mi balcón Chimeneas y tu ropa al sol Aviones plateados, rozando los tejados Vestido y en la cama, vigilo tu ventana Miro libros de pintura que robé No tengo hambre y hoy no comeré No sé de qué me quejó Ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo No salgo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy un alma del haberlo Tendré que darte la razón Quizás sea cierto Siempre suelo querer lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí Me voy consumiendo Ropa sucia Cuadros que he pintado Discos viejos Topura y tirao Barba de quince días No me levantaría Desorden en campaña Ahora sé que me engaña Credenciales de posesión Credenciales de posesión Qué tontería Estos celos me han abrazado No sé que me creía Y yo quedaría Y yo quedaría por fin Ahora la tengo Y ya estaba vuelta de todo A ver si aprendo Y tu carta me confundió Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Tu mirada me volvió Nunca más vuelvo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!